¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este espacio que nos permite conocer de cerca el otro lado de los asambleístas. Queremos saber quiénes son los legisladores, qué hacen, cuáles son sus gustos. No se pierda porque hoy nos tomamos un café con el asambleísta Luis Fernando Torres. Hoy nos tomaremos un café con Luis Fernando Torres. Ambateño, tiene 53 años de edad, es doctor en jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, tiene un másterado en London School of Economics, asambleísta por Tunguragua, es amante de los libros, disfruta de la calma de la naturaleza y de montar a caballo. Conozcamos más de Luis Fernando Torres. Asambleísta, bienvenido, gracias por aceptar este espacio. A usted por invitarme. Bueno, hoy le cuento, vamos a alejarnos de la política, más bien queremos que se relaje. ¿La hora, no? Sí, más bien queremos que se relaje, queremos conocer su lado personal, quién es usted, cuáles son sus gustos. Y bueno, primero queremos agradecerle por el pan que nos ha traído, pan de ambato. Cuéntenos, ¿de dónde nos trajo el pan? El mejor pan del país, quien no come pan de ambato no vive la vida completa, dicen. Así es. Yo al menos soy un gran consumidor de pan y gracias a que consumo bastante pan de ambato, vea usted la figura, no me engordo. No se engorda. No, esa es la receta. Está rompiendo los mitos entonces. No, cuando uno come pan en abundancia por la mañana, no tiene hambre durante el día y tranquilamente se sostiene. Ah, entonces ahí está el secreto, solo en el desayuno. Solo en el desayuno. ¿Y cuántos panes se come? Dos medias palanquetas. Bueno, asambleísta, le cuento que como le digo, este es un espacio que queremos conocer de cerca su lado personal y para eso producción ya ha preparado un video que nos cuenta los primeros detalles del asambleísta Luis Fernando Torres. Yo soy un hombre de acción y también de pensamiento. El trabajo intelectual para mí es sumamente importante. La lectura no es un hobby, sino una obligación de alguien que quiere estar informado y disfrutar de las más altas expresiones artísticas. Estoy leyendo ahora una obra del novelista estadounidense James Salter, catalogado uno de los mejores del momento. Este clásico de Ayn Rand, La rebelión de Atlas, estoy también releyéndola. Y esta obra sobre temas constitucionales, Restoring the Lost Constitution, de un constitucionalista estadounidense. Simultáneamente leo no menos de tres libros al mes, pero más allá del trabajo intelectual y la lectura, para mí es importante la acción. Uno no puede quedar encerrado y la acción uno la ve y la siente en la política, uno la ve y la siente en el debate, uno la ve y la siente cuando entiende sobre todo la naturaleza de un pueblo y lo encausa para los grandes cambios que espera el país. Estos son los títulos que he logrado conseguir, los más importantes, mi título de doctor en jurisprudencia en la Católica de Quito, que lo obtuve cuando tenía 22 años. Yo soy el abogado más joven que ha graduado en su historia la Universidad Católica del Ecuador. Este es el otro título en la London School of Economics, la Universidad de Ciencias Políticas y Economía de Londres. Y los demás son básicamente diplomas. Este es un espacio para la buena conversación, para un brandy y por supuesto para la lectura. Y podemos disfrutar de libros como este, Nivereda Algalope de Álvaro Domeca. Y por supuesto aprender un poco más de la historia ecuatoriana con García Moreno, un personaje. El campo para mí es muy importante, como es también el poder conversar, aprender y este no solo es un espacio para la conversación y el recogimiento, sino para admirar muchísimos recuerdos que están en estas paredes, recuerdos de viajes, de la creación propia de ambateños y tundrahuenses en expresiones básicamente artísticas. Ah, ya está, ya pudimos conocer de cerca. Algo que es notorio también y siempre lo hemos dicho aquí, un hombre bastante intelectual, amante de los libros y también de la educación. Ah, por supuesto, para mí es importante el trabajo intelectual, la educación y junto a todo ello, indudablemente las actividades de orden productivo, sea a través de labores intelectuales o no, pero los libros constituyen el camino para conocer realidades y experiencias que uno, si no estuviera con ellos, simplemente no las viviría. Cuando yo estuve en su casa, yo recuerdo, su biblioteca es bastante amplia, ¿cuántos libros más o menos colecciona ahí? Bueno, no tengo exhibiendo todos los libros que poseo, sino aquellos que... Son útiles inmediatamente, que los he leído y que muchas veces los necesito como consulta. La biblioteca activa, como yo la llamo, la biblioteca que está de pie atenta, tiene aproximadamente unos 4 mil libros. Y fuera de esos, tengo otros que están en otros archivos, digamos, o depósitos, que los tengo allí porque a veces no los necesito inmediatamente, en total unos 7 mil, 8 mil libros. Pero todos los ha revisado al menos. Todos los he revisado, el prólogo, la conclusión y un buen número los he podido leer completamente. Y no solamente leer, sino entender, porque no es cuestión de pasar los ojos por las letras, sino entender lo que trae un libro del calibre como aquellos que le he mencionado. ¿Cuáles son los temas favoritos de lectura de Luis Fernando Torres? Bueno, a mí me gusta mucho la literatura de buena factura, de calidad, la literatura que tiene muchas veces información histórica, es la que más me convoca. Igualmente, libros de historia, pero yo fundamentalmente soy lector de periódicos. Para mí más importante es el periódico, escrito o en digital. Yo tengo acceso por lo menos a unos 3 periódicos de primer nivel en el mundo y en el país a no menos de unos 5 periódicos. ¿Por qué el periódico? Porque allí uno entiende lo que pasa en un lugar, en cuanto a su historia, en cuanto a su cultura, en cuanto a hechos, cómo se ven, cómo se interpretan. En el acontecer diario. Por supuesto. Yo soy, por esencia, más que un lector de libros, un lector de periódicos. Me gusta muchísimo el ABC de España, el Daily Telegraph de Londres y, por supuesto, el Wall Street Journal a nivel internacional. Y a nivel local, yo le diría todos, inclusive los sensacionalistas, los deportivos, todos y muy en particular el Heraldo de Amato. Muy bien. Bueno, doctor, también vimos ahí que le gusta, bueno, no siempre, pero ahí nos decía, es un buen espacio para leer un libro con una copa de brandy o de whisky. No recuerdo bien. Era de brandy esa que vio usted. Claro, es que el brandy sintoniza muy bien con la chimenea, con los libros y con el atardecer y una buena conversación. Pero, por supuesto, el whisky igual y a mí el whisky, claro que me gusta, no en cantidades excesivas, pero me gusta, así como me gusta el brandy, me gusta el vino y me gusta la cerveza nacional. Bueno, le invito a que siga, por favor, se sirva el pan de ambato y el cafecito. Este no parece que es de horno, pero se le ve como un buen paga. Sí, doctor, siga, por favor, y nosotros nos vamos a una pausa, pero enseguida seguimos conociendo. Una pregunta, ¿usted colocó azúcar en su café? Un poquito, nada más. Yo, cero azúcar. Muy bien, está bien, yo sí, un poquito nomás. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida seguimos conociendo más detalles de la asambleísta Luis Fernando Torres.